La Biblia Dios habla hoy. 10 de octubre. Salmos 45. Dios habla hoy. Poema para las bodas del rey. Ya o maestro de coro, según la melodía de Los Libios. Poema de los hijos de Coré. Canto de amor. Palabras hermosas bullen en mi mente. Mi lengua es como la pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poesía ante el rey. Eres el más hermoso de los hombres. El encanto brota de tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Ponte la espada a la cintura, valiente. Ella es tu adorno esplendoroso. Tu gloria consiste en avanzar triunfante, luchando en favor de la verdad y haciendo justicia a los humildes. Tu mano derecha realiza grandes proezas. Los pueblos caen a tus pies, oh rey. Tus flechas son agudas y se clavan. En el corazón de tus enemigos. Tu reinado, oh Dios, es eterno. Y es un reinado de justicia. Amas el bien y odias el mal. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios. Y te ha colmado de alegría. Más que a tus compañeros. Toda tu ropa es perfume de mirra, aloe y canela. Con música de instrumentos de cuerda. Te alegran en los palacios de marfil. Entre las damas de tu corte hay princesas. A la derecha de tu trono está la reina. Adornada con el oro más fino. Escucha, hijita. Fíjate bien en lo que voy a decirte. Olvídate de tu familia y de tu gente. Pues el rey desea tu belleza. Él es tu señor y debes obedecerlo. Princesa de tiro. Los más ricos del pueblo. Procuran con regalos ganarse tu favor. Aquí entra la princesa, en toda su hermosura. Su vestido es de brocado de oro. Espléndidamente vestida la llevan ante el rey. Seguida de sus damas de honor. Dea o cortejo de sus amigas. Avanzan con gran alegría. Alegres entran en el palacio del rey. Tus hijos, oh rey, ocuparán el trono de tus antepasados. Y harás que gobiernen en todo el país. Yo haré que tu nombre se recuerde. En cada nueva generación. Y que los pueblos te alaben por siempre. Salmos 46. El Señor está con nosotros. Del maestro de coro. Canto para flautas de los hijos de Coré. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo. Aunque se deshaga la tierra. Aunque se hundan los montes en el fondo del mar. Aunque ruja el mar y se agiten sus olas. Aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios. La más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan. La tierra se deshace cuando él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras. Hasta el último rincón del mundo. Ha roto los arcos. Ha hecho pedazos las lanzas. Ha prendido fuego a los carros de guerra. Ríndanse. Reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Salmos 47. Dios es el Rey de toda la tierra. Del Maestro de Coro. Salmo de los hijos de Coré. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen a Dios con gritos de alegría. Porque el Señor, el Altísimo, es terrible. Es el gran Rey de toda la tierra. Destrozó pueblos y naciones. Y lo sometió a nuestro yugo. Nos ha escogido nuestra herencia. Que es orgullo de Jacob, a quien amó. Dios el Señor ha subido a su trono. Entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten, canten himnos a Dios. Canten, canten himnos a nuestro Rey. Canten un poema a Dios. Porque Él es el Rey de toda la tierra. Dios es el Rey de las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los hombres importantes de las naciones. Se unen al pueblo del Dios de Abraham. Pues de Dios son los poderes del mundo. Él está por encima de todo. Salmos 48. Grandeza de Sion, ciudad de Dios. Cántico. Salmo de los hijos de Coré. El Señor es grande. Nuestro Dios es digno de alabanza. En su ciudad y en su santo monte. Qué hermosa altura la del monte Sion. Allá, en el extremo norte. Es la alegría de toda la tierra. Es la ciudad del gran Rey. Dios está en los palacios de Jerusalén. Dios se ha dado a conocer como un refugio seguro. Pues los reyes se reunieron. Y juntos avanzaron contra ella. Pero al ver la ciudad se sorprendieron. Se inquietaron y huyeron. El miedo se adueñó de ellos. Se retorcían de dolor como mujer de parto. Como el viento del este que destroza los barcos de Tarsis. En la ciudad de nuestro Dios. El Señor Todopoderoso. Hemos visto con nuestros ojos. Lo mismo que nos habían contado. Dios afirmará para siempre a Jerusalén. Oh Dios, en medio de tu templo. Pensamos en tu gran amor. Oh Dios, por toda la tierra eres alabado. Como corresponde a tu nombre. Con tu poder haces plena justicia. Que se alegre el monte Sion. Que salten de alegría a las ciudades de Judá. Por tus justas decisiones. Caminen alrededor de Sion. Y cuenten las torres que tiene. Fíjense en su muralla y en sus palacios. Para que puedan contar. A las generaciones futuras. Que así es nuestro Dios. Por toda la eternidad. Él es nuestro guía eternamente. Salmos 49. El dinero no lo es todo. Del Maestro de Coro. Salmo de los hijos de Coré. Oigan bien esto. Pueblos y habitantes de todo el mundo. Lo mismo los ricos que los pobres. Lo mismo los poderosos que los humildes. Voy a hablar con sabiduría. Y expresaré pensamientos profundos. Pondré atención a los refranes. Y diré mi secreto al son del arpa. ¿Por qué voy a tener miedo? Cuando vengan los días malos. Cuando me encuentre rodeado. ¿De la maldad de mis enemigos? Ellos confían en sus riquezas. Y se jactan de sus muchos bienes. Pero nadie puede salvarse a sí mismo. Ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre. Para que viva siempre y se libre de la muerte. Pues se ve que todos mueren por igual. Lo mismo los sabios que los tontos. Y se quedan para otros sus riquezas. Aunque dieron su nombre a sus tierras. El sepulcro será su hogar eterno. Allí se darán para siempre. El hombre no es eterno, por muy rico que sea. Muere lo mismo que los animales. Así acaban los que en sí mismos confían. Así terminan los que a sí mismos se alaban. Para esa gente, la muerte es el pastor. Que los conduce al sepulcro. Como si fueran ovejas. Cuando llegue la mañana. Los buenos triunfarán sobre ellos. Su fuerza irá decayendo. Y el sepulcro será su hogar. Pero Dios me salvará del poder de la muerte. Pues me llevará con él. No te inquietes si alguien se hace rico. Y aumenta el lujo de su casa. Pues cuando muera no podrá llevarse nada. Ni su lujo le seguirá al sepulcro. Aunque se sienta feliz mientras vive. Y la gente lo alabe por ser rico. Llegará el día en que se muera. Y no volverá a ver la luz. El hombre no es eterno, por muy rico que sea. Muere lo mismo que los animales. Proverbios 10. Primera colección de dichos de Salomón. Dichos de Salomón. El hijo sabio alegra a sus padres. El hijo necio los hace sufrir. Las riquezas malhabidas no son de provecho. Pero la honradez libra de la muerte. El Señor no deja con hambre al que es bueno. Pero impide al malvado calmar su apetito. Poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo, riqueza. Cosechar en verano es de sabios. Dormirse en la cosecha es de descarados. Sobre el hombre bueno llueven bendiciones. Pero al malvado lo ahoga la violencia. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Al malvado muy pronto se le olvida. El que es sabio acepta mandatos. El que dice necedades acaba en la ruina. El que nada debe, nada teme. El que mal anda, mal acaba. El que guiña el ojo acarrea grandes males. El que dice necedades acaba en la ruina. Las palabras del justo son fuente de vida. Pero al malvado lo ahoga la violencia. El odio provoca peleas. Pero el amor perdona todas las faltas. En labios del sabio hay sabiduría. Para el imprudente, un garrotazo en la espalda. Los sabios se reservan sus conocimientos. Más cuando los necios hablan, el peligro amenaza. La defensa del rico es su riqueza. La ruina del pobre, su pobreza. La recompensa del justo es la vida. La cosecha del malvado es el pecado. El que atiende la corrección va camino a la vida. El que la desatiende va camino a la perdición. Es de mentirosos disimular el odio. Y es de necios divulgar chismes. El que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. Plata fina es la lengua del justo. La mente del malo no vale nada. Los labios del justo instruyen a muchos. Pero el necio muere por su imprudencia. La bendición del Señor es riqueza. Que no trae dolores consigo. El necio goza cometiendo infamias. El sabio goza con la sabiduría. Lo que más teme el malvado, eso le sucede. Pero al justo se le cumplen sus deseos. Pasa el huracán y el malvado desaparece. Pero el justo permanece para siempre. El perezoso es, para el que lo envía. Como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. El honrar al Señor alarga la vida. Pero a los malvados se les acorta. Para los justos, el porvenir es alegre. Para los malvados, ruinoso. El Señor protege a los hacen bien. Pero destruye a los que hacen mal. Jamás el justo fracasará. Pero el malvado no permanecerá en la tierra. De los labios del justo brota sabiduría. Pero al perverso le cortarán la lengua. El justo dice cosas agradables. El malvado, sólo cosas perversas. Apocalipsis 10. Dios habla hoy. Escenas intermedias. Vi otro ángel poderoso, que bajaba del cielo envuelto en una nube, tenía un arco iris sobre la cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un rollito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó con fuerte voz, como un león que ruge. Y cuando gritó, siete truenos dejaron oír sus propias voces. Después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir. Pero oí una voz del cielo, que me decía, guarda en secreto lo que dijeron los siete truenos, y no lo escribas. Entonces el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive para siempre, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Dijo, ya no habrá más tiempo, sino que cuando llegue el momento en que el séptimo ángel comience a tocar su trompeta, quedará cumplido el designio secreto de Dios, como él anunció a sus propios siervos los profetas. La voz que yo había oído, y que salía del cielo, volvió a hablarme, y me dijo, anda y toma el rollito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diera el rollito, y me contestó, toma y cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero en tu estómago se volverá amargo. Tomé el rollito de la mano del ángel, y me lo comí, y en mi boca era dulce como la miel, pero una vez que me lo comí, se me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que comunicar nuevos mensajes proféticos acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nehemias 13. Dios habla hoy. Reformas de Nehemias. Por aquel tiempo se leyó públicamente el libro de Moisés, y en el sello escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás pertenecer al pueblo de Dios. Porque ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida y bebida, sino que le pagaron a Balaam para que pronunciara maldiciones contra ellos, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Así que, en cuanto oyeron lo que decía la ley, separaron de Israel a todos los que ya se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Como Eliasib era pariente de Tobías, había facilitado a este un cuarto grande en el que antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del trigo, del vino y del aceite que se ordenaba dar a los levitas, cantores y porteros. Además de las contribuciones para los sacerdotes. Cuando todo esto ocurrió, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerges, rey de Babilonia, volví a la corte, aunque al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey y regresé a Jerusalén. Fue entonces cuando comprobé el mal que había hecho Eliasib por complacer a Tobías, proporcionándole una sala en el atrio del templo de Dios. Aquello me disgustó mucho, y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías. Luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe que no se habían entregado a los levitas sus provisiones, y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido, cada uno a su tierra. Entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reuní a los sacerdotes y levitas, y los instalé en sus puestos, y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Luego puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al secretario Sadoc y a un levita llamado Pedahías. Puse también como ayudante suyo a Anán, hijo de Sacur y nieto de Matanías, porque eran dignos de confianza. Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros. Dios mío, tómame en cuenta esto que he hecho, y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. En aquellos días vi que en Judá había quienes en sábado pisaban uvas para hacer vino, acarreaban manojos de trigo, cargaban los asnos con vino y racimos de uvas, higos y toda clase de carga, y que también en sábado lo llevaban a Jerusalén. Entonces los reprendí por vender sus mercancías en ese día. Además, algunos de la ciudad de Tiro que vivían allí llevaban pescado y toda clase de mercancías, y se lo vendían en sábado a los judíos de Jerusalén. Entonces reprendí a los jefes de Judá, diciéndoles, ¿qué maldad están cometiendo al profanar el sábado? Esto es precisamente lo que hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios trajo tantas desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren irritar más aún a Dios contra Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que tan pronto como las sombras de la tarde anunciaran el comienzo del sábado, se cerraran las puertas de Jerusalén y no fueran abiertas hasta pasado el día. Puse además en las puertas a algunos de mis sirvientes para que en sábado no entraran ningún cargamento. Los negociantes y vendedores de mercancías se quedaron varias veces a pasar la noche fuera de Jerusalén, pero yo discutí con ellos y los reprendí por quedarse a pasar la noche delante de la muralla, y les dije que si volvían a hacerlo los haría arrestar. Desde entonces no volvieron a presentarse en sábado. Después ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a vigilar las puertas, para que el sábado no fuera profanado. Dios mío, acuérdate de mí también por esto, y ten compasión de mí conforme a tu bondad. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otras naciones, pero no sabían hablar la lengua de los judíos. Discutí con ellos y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y les arranqué el pelo, y los obligué a jurar por Dios que no permitirían más que sus hijas e hijos se casaran con extranjeros, ni aceptarían como esposas para sus hijos o para ellos mismos a las mujeres de ellos. Les dije además que este fue el pecado de Salomón, rey de Israel. Y a pesar de que entre las muchas naciones no hubo un rey como él, y de que Dios lo amó y lo puso como rey de todo Israel, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Por lo tanto, no se tolerará que ustedes pequen tan gravemente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. A uno de los hijos de Joyadá, el hijo del sumo sacerdote Eliasid, que era además yerno de Zambalat el Oronita, lo hice huir de mi presencia. Dios mío, acuérdate de los que han manchado el sacerdocio y la alianza sacerdotal y levítica. Así que los limpié de todo lo que era extranjero y organicé los turnos de sacerdotes y levitas, cada cual en su obligación, la provisión de leña en las fechas señaladas y la entrega de los primeros frutos. Dios mío, acuérdate de favorecerme. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.